...le han trasladado a la Universidad de San Carlos. Fíjese que sí lo tenemos, pero yo quisiera reservarme el dato hasta que la comisión, que es la que desarrolla esto, finalice su trabajo. Yo creo que ya a finales de octubre ya está definido toda esa parte. El ministerio continuará trabajando con la USAC con dos programas, que son los programas de actualización docente que forma con profesorado a los maestros en servicio y el nivel universitario para darle continuidad de la formación inicial docente, pero no se obtuvo cifras de su presupuesto para el año 2015. Y con la finalidad de promover la cultura, el turismo, el comercio y la gastronomía guatemalteca, fue inaugurada la Feria Alimentaria en su edición número 14. Esta en el Expo Center de Tical Futura y estará abierta hasta mañana 10 de septiembre. Al 10 de septiembre se realizará la Feria Alimentaria en el Expo Center de Tical Futura, en la que se espera la visita de 10 mil personas. La feria cuenta con 226 stands de distintos productos y servicios. Hay alrededor de 225 stands de exhibición, con lo cual la alimentaria que está en su 19 edición sigue progresando, sigue ofreciendo alternativas más que interesantes a toda la industria de restauración, o sea, de restaurantes y de alimentos y bebidas tanto del país como de la región. Al concluir la Feria Alimentaria, se desarrollará el Festival Gastronómico. Los fondos recaudados ese día serán donados a un hospital que atiende a niños con cáncer. El Festival Gastronómico, después de los tres días de feria, lo tenemos, es, digamos, para nosotros la parte social de nuestro evento, lo que se recauda en el festival, que aparte de eso es una muestra gastronómica este año con competencia para todo el que venga, pues, de disfrutar de la gastronomía guatemalteca e internacional. Los organizadores esperan que durante estos días se generen dos millones de quetzales en negocios para superar la expectativa de años anteriores. Y en Sololá se realizaba una reunión de comadronas del departamento con la finalidad de encontrar las acciones más adecuadas para reducir la mortalidad materna y neonatal. Por ello se trabaja en la elaboración de la política de comadronas en busca de una coordinación entre médicos y las mujeres que utilizan conocimientos tradicionales para la reducción de la mortalidad materna y neonatal. En lo que va de este año se han registrado nueve muertes maternas, lo que ha generado fuerte preocupación en estas charlas de equipamiento y prevención donde han participado casi mil comadronas y donde han tocado varios temas importantes para el área. Y seguimos con la información a esta hora, 7 con 44 minutos. Tenemos que seguir viendo lo que sucede en el mundo. Buanoticias.com es lo que revisamos en este momento para constatar lo que está escribiendo. Dice Museo del 9-11, exhibe objetos sobre Bin Laden. Vean ustedes esta curiosidad. El Museo del 11 de Septiembre en la ciudad de Nueva York presentó algunos artículos relacionados con la exitosa incursión en 2011 contra Osama Bin Laden en Abbottabad, esto en Pakistán. La nueva exhibición que se inauguró el domingo incluye una camisa usada por uno de los Navy Seals que participó en la incursión, un ladrillo del complejo donde murió Bin Laden y una moneda conmemorativa donada por un operativo de la CIA quien incansablemente persiguió al líder de Al Qaeda. Autoridades del museo dijeron que la camisa del uniforme con una bandera estadounidense en el hombro derecho pertenecía a un miembro ahora retirado del SEAL Team 6. La moneda tiene la fecha de incursión en un lado y una X roja en el otro y era propiedad de un funcionario de la CIA conocido como Maya quien informó la base para el principal personaje de la película ganadora del Oscar en 2012, Zero Dark Thirty. Esta es una de las muestras de los objetos que se encuentran desde ahora, desde el museo, desde el domingo de Corrijo, en el Museo del 9-11. Objetos sobre Bin Laden también. En el Vaticano, el Papa Francisco aceptó la dimisión del Cardenal Sean Brady, jefe de la Iglesia Católica de Irlanda desde 1996, que fue acusado en varias ocasiones luego de mantener en silencio el abuso sexual a menores por parte de otros sacerdotes que se encontraban bajo su diócesis. El Cardenal Sean Brady anunció su plan para retirarse en agosto, justo antes de cumplir los 75 años de edad, en la que todos los obispos deben poner su cargo a disposición del pontífice. El Vaticano informó que Brady será sucedido por Monseñor Martin, de 52 años, que fue nombrado como arzobispo el año pasado. En Nicaragua continúan las investigaciones y análisis luego de la caída de un fragmento de meteorito cerca del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, de Managua. Muchos nicaragüenses aún no salen de su asombro tras la caída y el cráter que dejó el meteorito. Un representante del Instituto Nicaragüense de Estudios de la Tierra indicó que ya están convencidos de que es un meteorito, pero que continuarán investigando para conocer los detalles a profundidad. En Sudáfrica, luego de 41 días de testimonios y drama en el Tribunal Superior de Pretoria, finalmente el juicio sobre Oscar Pistorius, estrella de los Juegos Paralímpicos, quien es acusado del asesinato de su novia, llegará a su veredicto final que podría dar como resultado su libertad o una pena mínima de 25 años o hasta cadena perpetua por homicidio culposo o asesinato premeditado. Pistorius indicó en su defensa que su intención nunca fue matar a su compañera sentimental, ya que disparó en defensa propia por sospecha de que un intruso hubiera ingresado a su casa. Sin embargo, desde 1994, Sudáfrica reforzó las leyes de armas, de tal manera que una persona puede disparar solo si existe una amenaza inminente y directa, principio que Pistorius dijo haber leído como parte de su examen de licencia para poseer armas de fuego. Noticias del Mundo en Viva la Mañana, son las 7 con 47. Bueno, y tenemos que seguir con más información a esta hora. Mónica Obando recorriendo las calles, nuevo enlace con ella para ver qué está pasando. Hacemos entonces este enlace. Mónica, siempre con la información, buenos días. Adelante con el reporte. Gracias compañeros, ahora nos encontramos en la ruta a Ciudad Quetzal, donde precisamente los derrumbes han causado bastantes problemas para la movilización de las personas. Estamos observando cómo en la carretera se han dado varios derrumbes. El más grande está en el kilómetro 18.5 que obstaculiza a dos carriles y esto hace que esté detenido el tráfico que va hacia el derrumbe precisamente cercano a uno de los puentes que se encuentra en este lugar. Asimismo, estamos observando que lo único que están pasando son motos y gente caminando por todos lados para tratar de llegar a su trabajo debido a que este derrumbe obstaculizó precisamente el paso totalmente de una parte de los vehículos. Asimismo, también observamos algunos pick-ups que han trasladado a las personas para poderse movilizar hacia sus lugares de trabajo. Ellos han estado caminando por varias horas, según nos han indicado, para poder trasladarse con todo. Y niños, como observamos, al lugar de trabajo, mucha precaución a las personas que transitan por este lado. Como les decimos, ya podemos ver varios derrumbes, este es uno de ellos, aunque en menor proporción que se ha registrado debido a que la tierra en este lado es bastante lodosa y se han venido deteriorando la tierra en este lado y esto ha causado que precisamente por las lluvias se compliquen y se generen estos derrumbes. Repetimos nuevamente a las personas, son largas filas, mucha paciencia y también tener mucho cuidado debido a que aquí la tierra todavía está bastante débil y puede generarse algún otro tipo de derrumbe. Este es el enlace que tenemos hasta el momento y regresamos al estudio. Gracias a Mónica, la información por supuesto de las calles guatemaltecas, es lo que está pasando y nosotros le damos el reporte completo muy tempranito como siempre. Para que lo tomen en cuenta, sí, desde las 5.45 estamos en las calles monitoreando qué es lo que está sucediendo. Más deportes a esta hora, por supuesto, con Crista. En nuestro bloque del deporte internacional tenemos que destacar el US Open porque ya tiene nuevo campeón. Además, arrancó la eliminatoria rumbo a la Eurocopa del 2016. Aquí tiene toda la previa. El croata, Marin Siric, se coronó por primera vez en su carrera como campeón del US Open de Tennis luego de vencer en una inédita final al japonés Kei Nishikori en tres sets corridos, encuentro que se realizó en Nueva York. Siric, de 25 años y siembra número 14 del ranking, alcanzó el título y se convirtió en el segundo de su país en conquistar un Grand Slam después que lo hiciera su entrenador, Goran Ivanecivic, que lo hizo en Wimbledon en el 2001. Ambos rompieron quinielas el fin de semana y Nishikori eliminó al número uno del mundo, Novak Djokovic, mientras Siric al suizo Roger Federer. Adicional para ambos, lo mejor fue la bolsa en premios. El croata se llevó un cheque de 3 millones de dólares, la bolsa más grande en su carrera hasta el momento. Mediante Nishikori se agresó 1.450.000 como su campeón. En la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de Francia 2016, la selección de España goleó 5 por 1 a Macedonia en el primer juego rumbo a la defensa de su título europeo. Sergio Ramos fue la vía del penal al minuto 16, abrió la cuenta para los españoles, luego el novato Paco Alcácer, 17, aumentó cifras. El descuento temporal fue obra de Ajim Abreimi, también de penal al minuto 27, pero antes del descanso, Sergio Busquets hizo el tercero para la furia española al minuto 47. Y en seguida la goleada fue obra de David Villa al 50 y Pedro al 91, ambos los artífices de la victoria de España en su debut rumbo a la Eurocopa. Cerramos la página de los deportes a esta hora de la mañana, son las 7 con 51. Bueno y por supuesto, antes de concluir, seguimos repasando estas imágenes de esta décima edición de la Fera Chapina en Los Ángeles. Más de 80.000 personas pasaron este fin de semana por el downtown de esta ciudad. Miren qué bonita feria, colas y colas de gente tratando de llegar a encontrarse con sus sabores, con su gente. Y es que sabemos que son miles los guatemaltecos, los centroamericanos que están en Los Ángeles y sus alrededores, así que se toman estos días para ir a disfrutar de nuestra cultura, que la empacamos y la llevamos a Los Ángeles para todos ustedes, sí, gastronomía, textiles, mucha música y sobre todo mucho cariño y muchos abrazos de nuestros hermanos guatemaltecos. Bueno, esto es parte de lo que se vivía en un fin de semana muy caluroso. El jueves ya abría sus puertas esta Feria Chapina, esta edición con miles de personas de muchos lugares, no solamente la ciudad de Los Ángeles, llegaban desde San Diego, desde San Francisco, de muchísimas otras ciudades cercanas a participar de este encuentro de cultura, de arte, de música. Ya estamos en el stand de Guatevisión, donde también muchísimas personas llegaron. Tuvimos la posibilidad este año de estar junto a Marisol Padilla y lo pasamos realmente muy bien con mucha gente que se acercó a nuestro stand para tomarse fotografías, estuvimos regalando varias cosas, la gente muy cariñosa, muy simpática y participando con nosotros. Y es que me imagino que extrañan la tierra y por eso todas las mañanas incluso estamos acá madrugando también por ustedes. Así que muchísimas gracias por los saludos que nos hacen llegar, por haber asistido y por la Feria Chapina, que como siempre Guatevisión año tras año está presente. Bueno, muchas gracias a la gente que se acercó, ahí estamos haciendo algunas dinámicas con muchos amigos que se acercaron, recordemos que de hace nueve años nos ven en todo Estados Unidos a través de Centroamérica TV, fuimos el primer canal guatemalteco en estar presente en toda la latitud de Estados Unidos a través de esta señal, también por supuesto a través de nuestra red de internet, llegamos a todo el mundo y como vemos mucha gente se había juntado ahí en nuestro stand para tomarse fotografías, para llevarse un recuerdo de nuestro canal y agradecemos las palabras, por supuesto agradecimiento de toda la gente linda que estuvo allí presente, para ti Anitza, para todo el equipo de Viva la Mañana, para todos los integrantes del canal, pues nos traemos el cariño de toda esa gente que insisto, a diario sintoniza Viva la Mañana los programas de Guatevisión desde Estados Unidos. Por supuesto, así que muchas gracias por estos saludos, pero sobre todo gracias por el trabajo que hacen día tras día, lejos de su casa, de sus hogares, de la tierra que los vio nacer y sabemos que todo lo hacen también por muchos que tienen acá de este lado, así que ya tendremos la cobertura completa de todo lo que sucedió, pero por supuesto que teníamos que compartir con ustedes estas lindas imágenes. Bueno, gracias a toda la gente que se acercó a ese lugar, por su paciencia y haciendo filita abajo del sol, porque sí hacía, hacía mucho, mucho calor realmente, pero para poder llevarse una fotografía y con muchísimos cariños nos dimos calurosos, calurosos abrazos, calurosos saludos, porque realmente la gente es muy cariñosa y bueno, agradece lo que desde aquí, desde Guatemala, pues podemos hacer por todos ellos que nos están viendo en Estados Unidos. Y vemos que allí muchos se fueron con la playera muy bien puesta de Guatevisión, cerquita del corazón. Y llevarse esta playera de regalo, ya vemos a la gente muy, muy cariñosa realmente, Marisol por supuesto firmando ahí autógrafos, fue una fiesta muy bonita, nos gustó mucho compartir esto con toda la gente que estuvo allí reunida. Así que nuevamente gracias y por supuesto que en la próxima edición nos volveremos a ver. Muy bien Ricardo, lo hicieron bailar. Muy bien, bueno muchas gracias a todos aquellos y a la organización por supuesto esta Feria de Chapina, ya tendremos más notas de lo que hacíamos este fin de semana en la Ciudad de Los Ángeles. Sin duda alguna, las estaremos compartiendo aquí en Viva la Mañana. Hacemos una pausa, ya volvemos, hay más, casi las 8 ya, 5 minutos, ya volvemos. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe.